Lectura del Santo Evangelio según San Juan No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios Ese sí ha visto al Padre Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna Yo soy el pan de la vida Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida Palabra del Señor Estaba hablando con una persona hace mucho tiempo ya Sobre la maravilla de venir a misa cada domingo Porque si un milagro en la vida pasa Nosotros que andamos buscando milagros repetidamente En realidad el milagro más buscado del mundo Y a veces el más olvidado Es el milagro de la presencia eucarística de Papá Dios En la vida real de cada uno de nosotros católicos Estaba hablando pues digo con esta señora Y pues salió la verdad que sabemos que es un mandato Venir a misa todos los domingos y los días de fiesta Pero ella no venía Y al final terminó su conversación diciendo Yo sé que Dios me quiere Que hermosa frase Salida de la boca de uno como nosotros Yo sé que Dios me quiere Me lo dijo dos o tres veces Pero me quedé pensando Si esa frase era verdad en la boca de ella Y claro no podía negarlo Es verdad Yo sé que Dios me quiere Porque Dios nos quiere a todos Pero pensé que esa frase En la boca de ella Parecía como una excusa Como si el decir yo sé que Dios me quiere Justifica Que yo pueda faltar a misa Y pueda faltar Y no cumplir uno de los mandamientos de Dios Es verdad Yo sé que Dios me quiere Pero precisamente porque sé que Dios me quiere Tengo una obligación La de yo también querer a Dios Por eso se me ocurrió preguntarle o decirle Yo sé que Dios la quiere como nos quiere a todos Pero lo más importante No es en esta vida saber si Dios nos quiere Lo más importante en esta vida Es si nosotros queremos a Dios de verdad Y el querer a Dios de verdad Supone que nosotros cumplamos con lo que nos pide Así de sencillo Por eso Jesús nos dirá en una de las páginas del Evangelio Si me aman Guardarán mi palabra Y mi Padre les amará Y vendremos a ustedes Y haremos morada en su corazón Al inicio de este Evangelio Jesús nos dice Que todos estamos llamados a ser discípulos de Dios Papá Dios nos envió a su Hijo Para llevarnos a Papá Dios Para enseñarnos a ser hijos Y poder volver a la casa de Papá Dios Esto es como Papá Dios convertirse en el mejor pedagogo de la historia En el mejor guía de la historia En el mejor amigo de la historia Jesús es el que nos lleva al Padre Y para eso vino Para hacernos discípulos de Dios Hermosa tarea la de Jesús Y hermosa tarea la de nosotros Porque nos toca de alguna manera imitar a Jesús Las mamás por ejemplo Les toca de una manera muy directa imitar a Jesús El Papá de muy buena manera le toca imitar a Jesús Porque le toca llevar a todos sus hijos a Papá Dios A ser discípulos de Dios Por tanto no se trata nada más si Dios nos quiere Sino si nosotros queremos de verdad a Dios De nada sirve saber que Papá Dios nos quiere Con eso no se salva uno Lo importante es querer a Dios Corresponderle Agradecerle Entregarse Abrirse de par en par a Él Ay hijo mío Esto es maravilloso Yo no sé por qué a veces nos ponemos casi a tutear con Dios Y a discutirle el hecho de si los diez mandamientos Si por qué los diez mandamientos Pero si los diez mandamientos son el camino para responderle a Dios Y para agradecerle a Dios Todo lo que Él nos da No sé por qué ponernos a discutir Si, si, si Cumplir o no cumplir los mandamientos Cuando esta obligación que nosotros la llamamos obligación De verdad, de verdad Yo no la llamaría obligación Ni siquiera mandato Alguien se le ha ocurrido decir que la tiranía de Dios es ponernos eso y no nos deja libres Pero hijo mío Precisamente tú te conviertes en un esclavo cuando no quieres seguir estos mandamientos Pero cuando lo sigues Eres la persona más libre Caminas por la vía Sientes que tienes a papá Dios en tu corazón, en tu alma Eres un verdadero discípulo de Dios Por tanto No puedo decir Solamente Yo sé que Dios me quiere Si quiero usar esa frase como para excusarme Del cumplimiento de la voluntad de Dios Sin embargo El pensar que Dios me quiere Es maravilloso Pero el meditar Y el meterme en el corazón El amor de Dios Es más maravilloso Y cuando yo me meto en el corazón de Dios Y cuando el corazón de Dios se me mete en mi corazón Y tú lo dejas meter Porque depende en gran parte de ti Entonces Tú vas con gusto Sí, claro que sí Tú vas con gusto a misa Como yo celebro con gusto mi misa Cuando tú estás enamorado de alguien Y este es papá Dios Y cuando tú te conviertes en verdadero discípulo de Dios Entonces ya estás Como en el cielo adelantado ¡Qué maravilla! A mí me maravilla este Jesús Y Jesús dice Más adelante El que cree Tiene la vida eterna No son palabras mías Por tanto No interesa cuántos años tienes O cuántos años vas a durar Si la vida eterna es tu vida No cuántos años se acumulan Sino cuántos años ¿Se viven? Es que ni siquiera de años hay que hablar Creer en Dios nos da la vida eterna Nosotros no sabemos que es la vida eterna Pero sabemos que por oposición Es decir, por comparación Vida eterna es lo contrario a tiempo Vida eterna es gozo sin fin Y claro, eso de sin fin Como que no nos entra en la cabeza Como que estamos acostumbrados a que las cosas empiezan y terminan Pero la vida en el amor Y Dios es amor Es eterna La vida en el amor Nos toca entonces creer ¿Crees tú? Yo creo que sí También creía esta persona que me dice Yo sé que Dios me quiere Claro que cree Cree que Dios lo quiere Todos creemos Que Dios nos quiere También el demonio El demonio también cree Cree que Dios existe Precisamente porque lo cree Está en contra de él Por eso es demonio Por creer en Dios Y de oponerse Pero en el caso nuestro Queremos vida eterna Es decir, queremos solucionar nuestro problema de viejos La verdad a mí no me preocupa cuántos años tengo Ni cuántos años voy a vivir Lo que me preocupa es Si voy a vivir con Dios Si quiero vivir con Dios ¿Y cómo entonces vivir con Dios? El que tiene fe Tiene vida eterna Pero no sólo eso Jesús nos dice Nos dice algo tan sencillo Que el sólo hecho de decirlo Me produce a mí una grande alegría La alegría que Jesús nos dice Yo soy el pan vivo Que ha bajado del cielo El que coma de este pan Vivirá para siempre O sea que no sólo hace falta tener fe y creer Para tener vida eterna Sino además alimentarse y alimentarse con el pan de la vida eterna Jesús Jesús Dios Cuando papá Dios quiso hacernos partícipes de la vida eterna No sólo nos habló No sólo nos dijo cómo se podía llegar a la vida eterna Nos puso La vida eterna La vida eterna es que te conozcan a ti Padre y al que tú enviaste Jesucristo La vida eterna es que te amen a ti Padre y al que tú enviaste en Jesucristo El Dios del amor No es un Dios Tan lejano como a veces pensamos Decimos que Dios nos abandona Y San Agustín dice al revés Dios no nos abandona Si cada uno de nosotros No lo abandona Si dices que Dios no te ama Es porque todavía tú no lo has Amado Ni le has abierto de par en par las puertas de tu alma Para entonces disfrutar del amor de Dios Parece que la voz se me va en el día de hoy Pero no se me va el amor Para repetirles a ustedes Que viejitos o jovencitos Ya no vale la pena contar los años Ahora lo que vale es contar Si tengo a papá Dios en mi alma Si lo disfruto todos los días Si me lleno de él todos los días Si me alimento de él todos los días Los judíos gozaron del maná Les dio Moisés el maná del alimento Pero era un alimento que perecía Era un alimento que no les daba la vida eterna Pero en aquel alimento Estaba prefigurado el otro alimento El que nos da la vida eterna Jesús Cuando tú recibes a Jesús todos los días ¿Te estás dando cuenta que eso es la vida tuya? Si vas a recibir a Jesús todos los días Y sales igual Quiere decir que algo ha pasado Que no has descubierto Que ahí está la vida eterna Que simplemente aquello, aquello Sí, el pan Que físicamente ves Ha tocado tu lengua Y ha pasado por tu estómago Pero El corazón No ha descubierto El amor infinito y eterno de Dios Estás en paz Siento que en tu corazón Hay una grande paz Como la hay en el mío Siento que deseas tener paz en tu corazón Viendo que otros gozan de paz O a lo mejor Envidioso De que yo te digo que estoy en paz Disfruta Disfruta como yo disfruto Del amor de Dios Recibiéndolo todos los días En el silencio escondido En lo más silencioso y escondido de tu corazón Ahí donde Él te dice A ti otra vez A pesar de tus faltas De tus defectos De tus caídas De tus miserias De tus miserias El Señor te dice otra vez Te amo ¿Recuerdas aquel ejemplo De la madre Teresa de Calcuta? Que recogía a uno Que estaba moribundo Ya por la lepra y carcormido Allá en las calles de Calcuta Cuando esta hermosa y querida Y tan querida Madre Teresa Lo recogió y lo llevó a su casa Y en aquella casa El Señor le dice Madre ¿Por qué hace esto? Y la madre le respondió simplemente Porque te amo Y aquella frase Porque te amo Como un eco Como una campana Que sonaba y sonaba En el corazón de aquel Señor Que estaba para morir Porque te amo Sonaba y sonaba Y entonces La madre que andaba por ahí Otra vez llegó Y lo visitó ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y él le dijo Madre Repítame Lo que me dijo Porque me hace Tanto bien Porque te amo Porque te amo También nosotros Le podemos decir a Jesús Repíteme Jesús Esa frase Cuando viniste Y te quedaste entre nosotros ¿Por qué lo hiciste? Por amor Ya lo sé Repítemelo Jesús Porque me hace mucho bien Porque te amo Y yo Jesús Pues no voy a decirte Y no quiero decirte Lo que esta mujer Me dijo Yo sé que Dios me quiere No quiero decirte Simplemente Jesús Yo sé que tú me quieres Yo también quiero decirte Señor Yo sé Que estoy empezando A quererte Y no quiero quedarme Sin quererte Quiero decírtelo así Muy tímidamente Porque yo sé Que si te digo Te quiero Quizás te esté mintiendo O exacarando Mejor quiero decirte Yo sé Señor Que quiero aprender A quererte Al ver que tú me amas Yo quiero responderte Enséñame Jesús A quererte Y también a repetirte Te quiero Pero tú también Repíteme Te quiero Para que entonces Tenga la fuerza Para amarte cada día más Amén Tenga la fuerza Tenga la fuerza Tenga la fuerza Gracias.